Hoy voy a mandar la palabra a mi compañero, por mañana, para que el mismo proceda. Hola, buenos días. Bueno, queridos, acá es un pedido muy especial, ya que es el pedido más especializado. Es el pedido de Salta. Es el pedido de Salta, que las casas, que se escondieron de la Lleva, que van a ese camuflaje perfecto, que le dota ese pedido de la Lleva, nuestro camuflaje, sin esa pedido de la Lleva. Es el pedido de la Lleva, y allí la Lleva, se acerca hasta ellas, hasta que se tocan las, sobrevivelas a escapar, o a intentar escapar, volando en la Lleva. Y en el saldo de la Lleva, el Salvar, es el número uno de los títulos. Por su cuerpo, está simplemente adaptado para asaltar. Las patas de la Lleva, los tienen Salvar. Los puertos caseros de los jugados, también, los tienen Salvar. Los negros y los tendones que venimos son orígenes, cometiendo el salto, un minuto de los orígenes, incluso la palanca de, la palanca de, la palanca, la palanca de qué? La palanca de Salto, el segundo Aquiles, es especialmente largo, colocando un, las actividades de venta para hacer el corte. Ahora está jugando. No podemos obligarlo a hacer nada, que es lo que quiere hacer. Aprovechamos la revolución que tiene, de jugar, asegurar la caza, para poder demostrar como caja en su lugar. Todos sus cuerpos que tienen están perfectamente adaptados. Fíjense, todos sabemos la tremenda elegancia y elasticidad de los penímetros. Bien, el ser humano se previene realmente más en la ciudad de su columna. En lo más alto de la ciudad, en la punta más alta, cuando intenta cazar las aves, éstas tienen que escaparse y aprovechar esa tremenda elasticidad para corriéndose en la caja. ¿Verdad que no se expliquen? O tira las garras, no tira zarpazos como el león. Utiliza las dos garras. Yo lo comparo siempre con un jugador de morcesco. Él tira la mano muchas veces hasta que cada garra pesa, cierra con la tabarra y le da en un bocado montaña el suelo. Con la pesa, lo trae bien. Así que ahora se va, el 80% de sus pesas sonadas, aves, como digo, escondidas en la hierba, intentan escapar, o algo vertical, pero la frecuencia se encuentra con el penímetro que salta a la derecha. Ahora, el penímetro está jugando, sin determinada de ello comer, podía saltar hasta 4 metros de marrara. Es el penímetro que salta más sepética. Y incluso está más, esto es dedicado al salto vertical de los tabúos. Y el segundo penímetro también salta casi tan alto como se va, se encuentra en África y en el interior. Este otro caza más en espacios abiertos en la carrera, por ello en el salto vertical es un poquito más. Salta un poquito más. Bueno, pues ahora, con Carlos terminamos la sección. Espero que les haya gustado y que estén pasando un día en ese cual es decir, Ahora, arriba, en la gruta de los dos, les espera mi compañera y la Picarro para ofrecerles la exhibición dinámica de sentencias. Pero no se marchen sin visitar todas las instalaciones que hemos inaugurado. En el guizón, el renaulón gigante con las águilas materiales. En el aviario, las nuevas instalaciones de Guacamayos y de Uruguos. En la puerta del aviario va a encontrarse el termichero, la nueva instalación de su casa. Y arriba, el reptilano, el nuevo pabellón de reptiles y también la nueva instalación del Caimán. Señores, muchas gracias y que pasen un buen día en esa parte. Hasta luego.